Inditex ha realizado varios cambios en lo que va de año. El más notorio ha sido ese legado que ha recogido Marta Ortega de su padre y también a Pablo Isla, dejando la presidencia después de 17 años. Y es que la primogénita está remodelando y haciendo Inditex cada vez más a su estilo. Podríamos ver como uno de sus principales hitos en lo que lleva al frente de la compañía esos buenos resultados que cosechaba la firma en el primer trimestre. Los que Pablo Isla tuvo bastante que ver ya que Marta Ortega, aunque lo esté haciendo bastante bien, tan solo recogía lo sembrado por el anterior presidente. Y ahora lo que ha hecho el grupo textil ha sido cambiar el logo para marcar una nueva era, algo que están haciendo muchos los últimos años las firmas de ropa. Y es que en concreto el anterior logo de Inditex destacaba por su intenso color rojo con las letras en blanco, lo que reflejaba un estilo más moderno y desenfadado, por lo que el cambio con respecto al nuevo logotipo es bastante evidente, ya que en esta nueva era del grupo Inditex la compañía textil ha apostado por el negro para definir su nueva imagen. En la anterior tipografía era simple, pero con un grosor peculiar y ciertas personalizaciones como la letra N, que le daban un carácter más genuino, ahora se eliminan por completo cualquier rasgo propio, además de quitar el rectángulo rojo que tenía alrededor, para lograr así un logotipo mucho más neutro e impersonal, he asegurado el director de Ten Tu Logo.